Ya no quiero seguir así Tanto tiempo alejado de ti No he podido arrancarte de mi mente No he intentado, he fracasado una y mil veces No mi amor, no me dejes así Tanto tiempo sin saber de ti Necesito que me digas que me quieres Arrancarme de este techo, esta inmensa soledad Me haces tanta falta, que no te imaginas lo que en este tiempo Ha sido mi vida, es mentira que de amor nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco Y si no estás conmigo, ya no quiero nadito No mi amor, no me dejes así Tanto tiempo alejado de ti Necesito que me digas que me quieres Arrancarme de este techo, esta inmensa soledad Me haces tanta falta, que no te imaginas lo que en este tiempo Ha sido mi vida, es mentira que de amor nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco Y si no estás conmigo, ya no quiero nadito Sé que preguntas por mí Sé que no eres feliz Sé que aunque vivas con él Nunca te lo vas a querer Tú, que mataste mi amor Tú, que mataste mi amor Dime hoy la razón Te hizo para ti Dime por qué Si mi amor te olvidó Ya todo acabó Tú te acuerdas de mí Na 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 Tal vez, tanto como yo Y sé, que aunque vivas con él Nunca, te lo vas a querer Tú, que mataste mi amor Dime hoy la razón Que te hizo partir Dime hoy que Si mi amor te olvidó Si ya todo acabó Tú te acuerdas de mí Tú te acuerdas de mí Tú te acuerdas de mí Esta es la historia de mi novia Con la que yo me pensé en casar La muchacha pobre de la historia La novia buena que me supo amar Flor era su nombre y me quería Su primer amor yo le enseñé Estamos felices pero un día Por una niña rica yo la abandoné Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ningún hombre Yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Es mi amor, mi sovia pura Mi querida flor Flor, donde quiera que tú estés Siempre te llevaré Siempre te llevaré conmigo Una mañana hasta mi puerta Su madre me vino a decir Que su hija flor estaba muerta Y este recado me dejó al partir Tú eres lo único que tengo Y qué voy a hacer si tú no estás Guárdame siempre en tu recuerdo Nunca en la vida nos veremos más Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ningún hombre Yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Por ese amor mi novia pura Mi querida flor Flor, mi bella flor Sofía witrancita La entrevista y tu perdón Quiero terminar Guig preferir Mi nieば 3000 Soledad Modu , mi para fue una aventura El número de siempre, otra vez Domingo por la noche, el mismo hotel Deshago mi maleta, pero mi mente inquieta Ansiosa por sentir aquí su piel Le pido su llamada a recepción Si está díganle su va, por favor No me importa su precio, si ya probé sus besos Y entre el precio se fue mi corazón Llámenle y díganle que yo la quiero No importa si fue por dinero que vino a mí Llámenle y díganle que aquí en mi vida Tiene una cita en exclusiva Debe de mí Me pide haberme enamorado, tal vez por mi soledad No importa que tenga un pasado Cosas flores se han olvidado y yo la quiero Llame por favor ¡Gracias por ver el video! Llámenle y díganle que aquí en mi vida Tiene una cita en exclusiva Tiene una cita en exclusiva Debe de mí Elige haberme enamorado, tal vez por mi soledad Te importa que tenga un pasado Cosas flores se han olvidado y yo la quiero Llámenle y díganle que aquí en mi vida Llame por favor Estuve recordando todo el día Vida, vida mía, vida mía Vida mía, vida mía Vida mía, vida mía Creí que había olvidado para siempre Y es mentira, vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Que no sepas de fracasos Que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía Yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor Lo deseo de corazón Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Que no sepas de fracasos 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 Estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Música Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento, en mi pensamiento, me dio la verdad La humilde casita, que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel gran amor Tu procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel, al verte rendida, por otra ilusión De celos y angustias, mataste mi amor Dicen que los hombres, no deben llorar, por una mujer, que ha pagado mal Pero yo no pude, contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Pero yo no pude, contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres, no deben llorar, por una mujer, que ha pagado mal Pero yo no pude, contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres, no deben llorar, por una mujer, que ha pagado mal Pero yo no pude, contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Música Música Mañana cuando parta, siguiendo mi camino, buscando mi destino Música No dejaré al olvido, todo el amor nacido, aquí en mi corazón Empezaré, primero, por recordarte siempre, aquí en esta canción Y luego, tu retrato, llevarlo aquí en mi pecho Música Tan dulces, lo recuerdo, de este gran amor, que nunca morirá Empezaré, primero, por recordarte siempre, aquí en esta canción Música Lo tuyo, lo tuyo está primero, lo tuyo está primero Y sentirás también, tan dulces, lo recuerdo, de este gran amor, que nunca morirá Música Desde el día que tú te fuiste, ya no he vuelto a sonreír Música Recordando el beso, recordando el beso que me diste, pienso siempre, siempre en ti Música Desde el día que me dejaste amor, mi cielo se nubló Música No he podido ni un momento vivir, amor Música Desde que me dejaste, reconozco que me dejaste Me dejaste, me dejaste, me dejaste, me dejaste, me dejaste Pero no puedo olvidarte Música Música Porque te fuiste amor, si yo, si yo sí te quería Música Yo no supe porque te fuiste, y hasta ahora no lo sé Música Si la culpa ha sido mi amor, dime que debo hacer Música No he podido ni un momento vivir, amor Música Desde que tú te fuiste Música Ven a darme un poco de tu amor, y olvido a lo que te hice Música No he podido ni un momento vivir, amor Música Desde que me dejaste, reconozco que me ocurrió el error Música Pero no puedo olvidarte Música Ven a darme un poco de tu amor, y olvido a lo que te hice Música Música Reconozco que me ocurrió el error, pero no puedo olvidarte Música Música Para que me haces llorar, que no ves que más no puedo Música Para que me haces sufrir, que no ves que ya no puedo Música Yo nunca, nunca he llorado, y menos por un amor Música Y nunca, nunca había tomado, y menos ni dolor Música Porque me haces llorar, porque me haces llorar, y te burlas de mi Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Me voy a borrachar Me voy a borrachar, a no saber de mi Que sepan que hoy tomé, que hoy me emboraché Por ti Por ti Música 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 Para que me haces llorar, que no ves que más no puedo Música Para que me haces llorar, que no ves que más no quiero Música 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 Me voy a emborrachar, a no saber de mí, que se pareció y tomé, que hoy me emborraché por ti Música Cuando comience el día, ya me iré de ti, nada me detiene, ya lo decidí Quiero que te olvides, de todo por hoy, y abrázame más fuerte, porque me voy Adiós, adiós, nunca te olvidaré Quiero que te olvides, de todo por hoy, y abrázame más fuerte, porque me voy a ir Quiero que te olvides, de todo por hoy, y abrázame más fuerte, porque me voy a ir La sombra nos confunde, y a tientas nos amamos Siento que tu pelo, se enreda por mis manos Cosas y más cosas, iremos platicando Triste despedida, que no hemos evitado Adiós, 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 nunca te olvidaré Quizá después, todos los días te veré Adiós, 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 nunca te olvidaré Quizá después, todos los días te veré Adiós, adiós, nunca te olvidaré Quizá después, todos los días te veré Quizá después, todos los días te olvidaré 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 Gracias.